Compa Lobo, aquí en el super Ánimo viejón, te doy una rolita por ahí De esas rolitas de Viglán García Ánimo viejón La canta perrón el vato En dos, dale tono El tiempo que pasó Se lo llevó la vida Eso, puro lobo Se lo dejó la taromana En la cama En la cama Un vaso con un tequila caliente Eso ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se sumó aquella esperanza de que duerma? ¿A dónde se sumó aquella esperanza de que duerma? ¿A dónde se sumó aquella esperanza de que duerma? En verdad que no tiene nombre Este es el beso a Dios Que ya no volverá Aquí te celebraré Mi vieja, mi vieja Ánimo viejón Eso, aquí apreciado la sierra Y el compa Lobo, ánimo viejón Machín, eh Con el viejón aquí, el compa Lobo ¿A dónde se sumó aquella esperanza de que duerma? ¿A dónde se sumó aquella esperanza de que duerma? ¿A dónde se sumó aquella esperanza de que duerma? ¿A dónde se sumó aquella esperanza de que duerma? ¿A dónde se sumó aquella esperanza de que duerma? Gracias.